Mira a tu alrededor, mira todas las cosas que hacen que nuestro mundo funcione, desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las más simples hasta las más sofisticadas. Todo, absolutamente todo, está compuesto de pequeñas piezas que unidas forman parte de algo más grande que no puede fallar. Nosotros conocemos bien su importancia y por eso, como especialistas, cuidamos cada pieza desde su creación hasta su instalación, aplicando la última tecnología e innovando para hacerlo mejor cada día. Pero sobre todo, cuidamos todo lo que hacemos, como cuidamos a cada una de las personas que nos rodean, prestando la máxima atención al mínimo detalle. Porque al final, sabemos que son las pequeñas cosas las que hacen que nuestro mundo funcione y se mantenga unido. Cosas, a veces tan pequeñas, como un tornillo. Celo. Small things matter.